El IBEX 35 cierra la sesión de este jueves con un retroceso del 1,38% hasta los 10.450 puntos, la mayor caída desde el pasado 29 de junio. El selectivo español ha dado continuidad a las caídas que también se protagonizaron en la sesión del miércoles. Mediaset con un aumento del 0,23% ha sido el único valor que ha cerrado en verde, mientras que Siemens Games ha sido el farolillo rojo de la sesión con un retroceso del 1,283%, seguido de Bankia, Santander y Melia Hotels. Otros valores que también han sufrido la sesión de este jueves han sido las acciones de bancos como Bank Inter, Sabadell y BBVA. El foco de los inversores en los últimos días sigue estando en la escalada de tensión geopolítica entre la Casa Blanca y el régimen de Corea del Norte. El rojo se impone en esta sesión de jueves tanto en Asia como en el resto de bolsas europeas y también en Wall Street que cotiza ahora mismo con caídas. El euro cotiza con leves descensos respecto al dólar, mientras que el petróleo sufre caídas moderadas después de que la OPEP elevase su producción de petróleo en el mes de julio hasta el nivel más alto del 2017. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamanía.com.